¿Cuáles fueron los motivos por los cuales te fuiste, Daniel? Yo no me fui, ¿eh? Me pidieron la renuncia, por empezar. O sea, vos no renunciaste, sino que te pidieron que... No, el intendente me pidió la renuncia. Bueno, pero evidentemente para que alguien te pida la renuncia en el caso concreto del intendente deberá aducir o argumentar algún tipo de motivos en cuanto a tu tarea, ¿o no? Me dijo que no me podía sostener más, todo lo que me dijo. ¿Que no te podía sostener en el cargo? No me podía sostener, se acaba, no podía sostener más. Bien, ¿y vos cómo...? ¿Qué lectura hacés de todo esto? ¿Qué tipo de interpretación hacés de acuerdo a la charla que tuviste con De La Rosa? Y mira, la charla con De La Rosa fue cortita, fue así, como te digo. Y yo ni me puse a charlar porque no quería discutir con él. Yo ya sé de dónde vienen todas las decisiones de él, porque lamentablemente no estamos manejados por el intendente, estamos manejados por cierta gente que está ahí adentro. Y esa cierta gente no quiere el grupo Dacia, como lo denominan ellos. Entonces, bueno, fue la mejor forma de sacarlo elípicamente. O sea, que vos ves que hay motivos personales más que lo que hacen a la tarea específica tuya. Sí, pero por supuesto. Si no, vos preguntás a cualquier empleado o cualquier vecino de mi conducta, y ahí se van a dar cuenta. Bien, con respecto a tu gestión, bueno, hubo elementos ahí que dijeron un poquito de ruido, por ejemplo, el tema de la compra del colectivo municipal. ¿Cuál? Yo te digo cómo es el tema del colectivo. Nunca lo dije, pero hoy te lo voy a decir, porque yo no soy más funcionario. El tema del colectivo, yo fui a ver el colectivo y no se compró el que yo fui a ver. El colectivo que yo fui a ver, no sé por qué motivo, no lo compraron de entrada, entonces se vendió. Entonces, cuando yo fui a buscar el otro colectivo, era otro, no era el mismo ni nada parecido. O sea, vos aconsejaste la compra de una determinada unidad y definitivamente se compró otra nada que ver. Exactamente. Pero hay compromisos detrás de eso. Hay compromisos creados detrás de eso. Por eso han comprado ese. Los compromisos de las 200 casas hay que pagarlos. Entonces, bueno, son compromisos que se pagan. Aparentemente se pagó con la compra del colectivo. Bien, bien. El otro tema que también nos consulta la gente, otro run run, el tema del viaje a la capital federal para traer el camión. Sí, ese por qué, porque hicimos que fuimos entre cuatro. Claro, por la cantidad de personas que viajaron. Perfecto. Yo te digo, yo fui con el auto mío, la nasta mía y la comida de los chicos la pagué yo. Todos esos gastos fueron a costilla mía, porque los mis ciudadanos no tenían plata. Pero yo te explico por qué fuimos cuatro. Porque de vuelta teníamos que venir con un camión y un auto. Entonces, nosotros salimos de acá a las dos de la mañana y regresamos a las dos y media, una de la mañana. ¿Vos pensás que una sola persona puede manejar todo el camino? No, es imposible. Bueno. Por eso fue el motivo que llevé cuatro personas. Tres personas y yo. No es por eso. No es por otra cosa. Claro, lo que a mí me llama la atención... Yo no fui a pasear a Buenos Aires, yo fui a buscar el camión. Claro, lo que me llama la atención, Daniel, más allá de estos detalles que te estoy consultando, es el hecho de que vos habías constituido, habías armado un equipo de trabajo, y que de buenas a primeras, sin argumentos sólidos, esto de que he echado por tierra. Sí, sí, más o menos. Se va a echar todo por tierra. ¿Cuántas personas trabajaban contigo? Y yo conmigo... Ahí, el fijo mío son doscientos y pico personas. Y después fijo conmigo son cuatro. Cuatro personas que estaban trabajando con vos. Cuatro personas. Bueno, uno ya me lo habían sacado. Ángel Llenta me lo habían sacado. Ángel Llenta ya no estaba contigo, te lo habían retirado. Exacto. Y ya Ángel Llenta salió de la municipalidad, inclusive. Pero en su momento, de la Rosa, ¿no te había designado como que te hagas responsable de la elección de la gente para armar un equipo de trabajo? Desde un principio. Cuando él vino a hablarme de un principio, él me dijo que yo armara el equipo de trabajo. Yo lo armé, yo toda la gente que está en distintas áreas, las puse yo. Claro, lo que me está haciendo mucho ruido, Daniel, es que vos me estás diciendo de que el intendente habló con vos, pero en definitiva, son determinaciones que están tomando a la luz de la influencia de otros personajes de la política local. Sí, señor. O sea, eso lo confirmás como que es así. Sí, bueno, yo no lo puedo confirmar porque no tengo pruebas, pero nosotros sabemos todo como viene la mano. Hay ejecutivos ya adentro que no quieren el grupo DASI, bueno, y lo están logrando, o lo lograron. Daniel, la pregunta es, ¿es gente que está dentro del gobierno o que es del ámbito, del entorno de la Rosa? Está dentro del gobierno y muy cerca de la Rosa. Bueno, hablaste de armar el equipo de trabajo y en cuanto al instrumental, a las herramientas, ¿cómo te manejabas? Era un desastre. La herramienta es un desastre. No hay herramienta, están todas rotas las herramientas. Los pocos nuevos que llegó, que no es nuevo, que fueron los regadores y las compactadoras, es lo único que tenemos. Tractor es una bebida, no tenemos ninguno. Acoplado tanto roto, no hay dinero suficiente para comprar un nuevo. Me sacaron desde que yo entré, hasta ahora, 25 personas. Entonces, ¿cómo crees que yo pueda tener la ciudad limpia, la ciudad sin pozos, si no tengo gente y no tengo herramientas? Sí, sí, sí. Cuando vos hablas de gente muy allegada al intendente, ¿estás haciendo alusión a la licenciada Verónica Crescente, por ejemplo? Tomalo como quiera. Bueno. Otra de las consultas que estoy haciendo, Daniel, con respecto al balance que haces vos de tu tarea. ¿Te sentís conforme? ¿Sentís que...? Yo con mi tarea sí estoy conforme, muy conforme. ¿Por qué? Porque yo le he podido dar toda la solución que pude hacerle al vecino, se la di. Y con los empleados tengo un cordial estar junto. No tengo ningún drama con toda la gente que trabajó conmigo. ¿Y el intendente acuerda...? Yo no robé ni nada por el estilo, así que me voy con la frente muy bien alta. Bien. El intendente, de acuerdo a lo que vos manifestás, en ningún momento hizo una evaluación de tu tarea, de tu gestión, sino que directamente te dijo que no podía sostenerte y mantenerte en el cargo. Exactamente, exactamente. No, no. El intendente está ciego. El intendente está ciego y te lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy. Es muy mentiroso. Lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Es duro lo que me decís porque... Bueno. ...que es ciego, que sea mentiroso. Nosotros lo comprobamos. Te dice hoy una cosa y mañana no hay más. Te la niegas. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha expectativa. La gente de Marcos Juárez, fundamental. No solo en que lo votaron a la actual gestión de gobierno, sino a la comunidad en general respecto de cambio, respecto de cosas que debían cambiarse. Pero pareciera que hay cosas que... No solo que son igual, sino que están peor que en la gestión anterior. Claro, porque se peoró. Cuando entramos, entramos todos bien en un equipo, pero después se membró el equipo y bueno, ahí empezó a llegar un problema. ¿Y hoy vos estás hablando de que hay internas dentro del propio gobierno? ¿Internas de qué sentido? De que hay distintos pensamientos, de que... Sí, no hay que para ninguna duda. Algunos van para un lado. Yo creo que hay más acomodos que pensamientos. ¿Hay más acomodos que pensamientos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El intendente, a su entender, Daniel, ¿es maleable o fácilmente de cambiarle la opinión por parte de su equipo? El intendente hace caso a cierta gente, no a todas. Entonces, yo no se la puedo decirle que cambiara la idea, pero hay gente que se la hacen cambiar, muy fácilmente. ¿A vos te sorprendió que te hayan pedido la renuncia o ya lo venías visualizando? No, no, nosotros lo veníamos, Manel, ya lo veníamos viendo. Ya lo veníamos viendo. Usted dice nosotros, y dijo al principio que eran cuatro personas bien cercanas a usted y que Llenta ya no estaba. ¿Quiénes son las otras tres, Daniel? Jorge Lombardo, perdón, José Lombardo, Ariel Barreto, Ángel Llenta y Sergio Bancoli, que está encargado del vertedero. Del vertedero. Jorge Vega, o sea, más cuatro me olvidé, son más de cuatro. Bueno, pero ¿ese grupo continúa trabajando en la municipalidad o también les han pedido...? No sé, yo creo que Lombardo y Barreto creería que no. Lo demás no sé. O sea, de todas maneras... ¿Y Llenta ya se fue? Sí. ¿Quién? Sí, Llenta se fue. Y vos era la cara visible de todo este equipo de trabajo. Exactamente. Bueno, Daniel, realmente nos... Primero nos asombra la noticia, después nos asombra más y no... Y te digo la verdad, no nos pone bien cuáles son los motivos, porque por ahí que el intendente califique de buena, regular, mala la gestión de un equipo, bueno, está dentro de sus facultades, pero que pida una renuncia por no poder sostener a algún funcionario en el cargo y no de motivos concretos, o, bueno, llama poderosamente la atención. No hay que olvidar el caso, antes de que cierre Daniel Ricardo, de las palabras de Carolina López cuando se va. Dijo que fue maltratada por el intendente. Sí, señor, sí, señor. Yo lo sé perfectamente, seguramente. Bueno, pero acá... Cuando a pesar que a mí el intendente, cuando me presentó frente al gobernador, le dijo que era la mano derecha de él. O sea, se quedó sin una mano. Exacto, se ve que sí. Bueno, una humorada para sacarle un poco el tinte dramático a todo esto. Sí, sí.